Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amada familia, porque Dios nos ama, nos bendice, y siempre nos espera, como dice San Agustín. Amén. Busca siempre, busca siempre a Dios, que el tarde que temprano te responderá. Él convertirá tu vida para que vivas según sus caminos. Quiero invitarlos para este sábado a las ocho de la noche, con mucho amor y con todo el corazón, a que oremos a los pies de Jesús sacramentado. Vamos a orar con la Santísima Virgen, San José y todo el cielo, y esa oración va a ser de una manera muy especial por todos los difuntos, por todas las almas del purgatorio. Los invito a todos para que en esa oración usted, conmigo, oremos al Señor por nuestros familiares, nuestros conocidos, y todos los difuntos, los vamos a poner a los pies del Señor, con todo el amor y con toda la fe. Invitados, pues, para ese momento especial. Amada familia, el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharle, y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos, Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Si uno de vosotros tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja las noventa y nueve en el campo y va atrás la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros, muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles, ¡Felicitadme! He encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene diez monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles, ¡Felicitadme! He encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. ¡Felicitadme! Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Y Dios siempre te está buscando. Y Dios siempre va atrás de ti. Y Dios siempre está listo para perdonarte, para amarte, para liberarte. Dios siempre va en busca de nosotros pobres pecadores. Y ejemplos grandes ha habido en la historia de la iglesia, en la historia de los santos. Por ejemplo, San Mateo. San Mateo era un publicano. Era un cobrador de impuestos. Era un recaudador que aprovechaba con toda seguridad las oportunidades para extorsionar a la gente. Para aprovecharse de la gente y para sacar el dinero a la gente. De hecho, eran odiados los publicanos por su avaricia, por su codicia. Pero llegó Jesús y le dijo a uno de ellos. Levántate y sígueme. Y así es como Mateo se convirtió en apóstol del Señor. Y es el gran San Mateo, uno de los fundamentos de la iglesia. Y otro ejemplo claro de ello es aquel ladrón que estaba crucificado con Jesús. Para ser crucificado tenía que haber sido un hombre malo. Y dice la palabra de Dios que había sido un ladrón y seguramente cometió muchos robos, muchos crímenes hasta que lo llevaron al suplicio. Pero en ese camino de la cruz, ¿cuántas miradas cruzaría con Jesús? ¿Cuánto vio este ladrón que iba a morir esa tarde al lado de Jesús? ¿Cuánto vio a Jesús en lo que le hicieron, en tantos insultos que le dieron? Y precisamente en esos momentos fue tocado por la misericordia de Dios, reconociendo que era pecador y diciéndole al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y reconoció su pecado y el Señor lo salvó. Otro ejemplo grande de conversión. Y otro ejemplo muy especial de conversión lo tenemos en San Agustín. Que aunque fue criado por una mamá muy santa, una madre cristiana que lloraba y lloraba por él, él siguió la práctica de aquellas épocas, el libertinaje, el paganismo. Tuvo una relación con una concubina de la cual tuvo un hijo. Se dedicó al placer, a la mundanidad, hasta que el Señor lo convirtió. Y ese hombre llegó a ser un gran obispo y es uno de los santos más grandes de toda la iglesia. Y proclamó con todo su corazón, Y otro ejemplo de conversión, de que el Señor busca y busca de mil maneras nuestra conversión, lo tenemos en una santa llamada Santa Pelagia en el siglo V. Era una actriz famosa y libertina, se dedicaba a los placeres. San Crisóstomo dijo de ella, No había nada más vil que ella cuando estaba en el escenario. Era depravada y depravadora. Los hombres que tomaba como amantes quedaban embriagados de ella. Por Pelagia hubo padres que abandonaron a sus hijos, a sus mujeres, hombres adinerados que despilfarraron sus bienes en sus placeres con ella. Incluso llegó a seducir al hermano de la misma emperatriz. En su intento de describir el poder de Pelagia sobre los hombres, San Juan Crisóstomo decía, Hasta seguramente los drogaba y usaba brujerías para estar con ellos. Hasta que un día fue tocada por Dios cuando escuchó en la calle una homilía de un santo obispo que habló sobre el amor y la misericordia de Dios y como Dios esperaba a los pecadores y los buscaba y los amaba profundamente para convertirlos a Él. Y esa mujer tocada por Dios dejó todo, dejó todo, hizo mucha penitencia, se entregó a la vida consagrada y fue bautizada en la fe hasta que se hizo monja y pasó el resto de su vida entregada al Señor. Se dejó encontrar por el Señor. Y otro de esos ejemplos lo tenemos en Santa María de Egipto que aun cuando era joven, ella huyó de su hogar y se dedicó a la prostitución en la que pasó diecisiete años como prostituta en la ciudad de Alejandría en el siglo IV. Se dedicaba a disfrutar de seducir a los jóvenes. Le encantaban las aventuras sexuales. Se dejaba llevar por sus pasiones. Y como lo contó uno de los conocidos, esa mujer tenía tantos demonios de sexo que era depravada y muy depravada. De hecho, ella confesó alguna vez. No hay depravación más grande que la que yo tenía. Terrible era y maestra de maldades. Siempre buscando experiencias, decía ella, por tierra y por mar hasta que un día Dios le tocó el corazón y escuchó la voz de la Santísima Virgen que le dijo a ti te digo arrepiéntete y busca mi pureza. Y así buscó la reconciliación entre lágrimas, entre dolores y se fue al desierto a vivir como ermitaña y a luchar continuamente por su conversión hasta que murió en santidad entregada totalmente a Dios. Se dejó tocar por el Señor. Y así le sucedió también al gran San Cipriano. San Cipriano era el brujo más famoso en aquella época en todo el mundo. Había hecho un pacto con el demonio para venderle su alma con tal de que le concibieran miles de poderes, dones y carismas demoníacos. Y así a cantidad de maldades lo contrataban hasta emperadores, reyes, príncipes para que les hiciera cantidad de trabajos malignos y pactos con el demonio. Hasta que conoció en la corte del rey a una mujer y quiso seducirla con brujería, quiso seducirla con maldades pero nunca pudo hacerle nada, nunca pudo hacerle nada. Hasta que una vez le preguntó ¿Por qué no caes en mis encantos con todo lo que yo hago? Y aquella mujer le dijo Es que yo tengo por esposo al rey del cielo y de la tierra. Soy cristiana y no podrás contra mí jamás porque el poder que tiene mi Dios es tan grande que no se compara con el poder que tiene al que tú sigues. Y aquel hombre, San Cipriano, Cipriano en aquel momento le dijo ¿Pero cómo así que tú tienes un Dios más poderoso que el mío? Si ese Dios que es más poderoso que el mío, como tú dices y el más soberano que el mío, yo quiero conocerlo porque quiero conocer al que tiene el poder sobre todo. Y así empezó con Santa Justina un camino de conversión, de fe y de amor de entrega a Dios y se convirtió al cristianismo siendo uno de los santos más grandes de la Santa Iglesia y abandonó la maldad y renegó del pacto que había hecho con el demonio y se convirtió totalmente a Dios siendo un santo grande humilde y entregado a Dios y dando ejemplo de su fe hasta que fue asesinado llevado al martirio por profesar su fe en Cristo diciendo es que el Dios de los cristianos es el Dios poderoso y no hay nadie como Él y es el vencedor de esos demonios inmundos en los que yo creí pero ahora profeso mi fe en Dios y levanto mi corazón como cristiano para dar mi vida por quien es todo para mí ¡Qué ejemplos tan grandes, amada familia! Sintamos la presencia de Dios en nuestra vida y démonos a una conversión seria y firme porque Dios continuamente nos está buscando para que lo amemos para que nos entreguemos a Él para que seamos verdaderos cristianos no cristianos como este mundo quiere no cristianos mundanos, ni modernistas, ni relativistas ni superficiales ni cristianos que nieguen la presencia de Dios o esos cristianos que reciben a Dios de cualquier manera en el santo sacramento cristianos verdaderos cristianos que buscamos la conversión pobres pecadores que nos postramos ante el Rey a decirle Señor ten misericordia de mí que soy un pobre pecador abracémonos pues a la misericordia de Dios y dejémonos buscar y encontrar por ese amor misericordioso de quien en la cruz dio su vida por nosotros Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén, Amén, Amén Amada familia, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre abrazados en el corazón de la Santísima Virgen en el corazón purísimo de San José bajo la protección de los santos ángeles y la oración de los santos pidámosle al Señor nuestra conversión diaria oremos mucho Amada familia en este mes por la salmita del purgatorio es una devoción maravillosa se lo ruego con todo el amor mucha oración por todas las salmitas del purgatorio y el sábado lo haremos por este canal oremos el Santo Rosario nuestra Madre y seamos cubiertos por su divino corazón podemos estar en paz demos gracias a Dios